Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que está en tus sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor Que en busca de llamar No importa que el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor Una calle me separa De tu amor Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Música 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 Música